Vale, vamos a ponernos predicción Vamos 0 a 1, o sea 0 a 0 Así que en principio no debería haber problemas por ganar Y además este mazo está divino de la muerte Como amigo, tienes que evitar Que él quiera volver con esa chica Porque ese es el error humano más común Lo acabas de dejar con la chica que estabas Y lo primero que haces es, voy a intentar volver con ella Chicos Eso no funciona, sí, o sea que Yo de verdad os quiero mucho Pero sal de ahí, o sea, salga usted de ahí ¿Cuándo habéis visto que volver con una exnovia salga bien? Ahora alguien me dirá en el chat Yo no sé qué Pues chico, tú no, no, no existes No, yo lo siento Yo lo siento Vale, me gusta muchísimo que mi rival haya empezado con P.E.K.K.A Os voy a decir Ah, ¿os acordáis cuando os estaba preguntando yo chicos? Me pongo la bola de nieve Y hemos llegado a la conclusión de Bueno, no, voy a dejar solo el tronco, no sé qué Yo creo que con el tronco voy bien Bueno, pues ahora mismo la bola de nieve sería una de esas cosas que a mí me podrían ¿Dónde está mi bola de nieve? ¿Dónde está mi bola de nieve, chicos? ¿Dónde? ¿Dónde está mi bola de nieve? Reclamo y exijo mi bola de nieve Madre mía, el globito Madre mía, el globito ¿Dónde está mi bola de nieve? ¿Dónde está mi bola de nieve, chat? Vaya paliza me acabo de meter de primera jugada Las cosas como son No os preocupéis chicos, yo confío en el poder del destino y de la remontada Vamos a hacer típico ataque de mini P.E.K.K.A con minero y esqueletitos Vamos a probar el tronco por si viene un ejército de esqueletos que me encantaría Ostras, pues justo sí que ha venido un ejército O sea, en plan, lo he dicho de broma, pero Pero sí que ha llegado Vale, no tengo una palabra de esbirros, voy a dejar que me tumbe la torre Es que no me he metido bola de nieve, eh Mira que hay que ser cara de alféizar para decir Chicos, ¿me meto la bola de nieve o qué? Y al final digo, bueno, no importa, no creo que haga falta Toma Vale Yo creo que es remontable, eh No sé hasta qué punto Pero yo confío mucho en mí mismo Mira que bien el maguito se va un poquito para su casita Vale, eso ya está tumbado Es que la horda de esbirros Es que la horda de esbirros, eh Mis pequeños Es que la horda esa de esbirros, dices tú, wow Me dan ganas de que no exista Protegemos a la mosquetera Curamos a la ña Curamos a la ña Clave curar a la ña, chicos Metemos ahora tronco predictivo No va a funcionar el tronco Pero por lo menos hacemos buena presión Y el gigantito está pegando Vale Vale, ahora tiene la horda A ver si se gastará la horda Me encanta, tiene el ejército también Vale Me la voy a jugar y voy a gastar la mosquetera, eh Que no debería Ha salido muy bien, eh Creo que ha salido muy bien Creo que ha salido muy bien, eh Nos la jugamos Nos la jugamos Que venga la horda Ven a por mi horda Uy, ese peca Uy, ese peca no va a durar, eh Uy, ese peca no va a durar, eh, amigo Uy, ese peca no va a durar Y te meto aquí un tronquito Y te meto aquí el tronquito mágico Vamos Hay que meter ya por aquí la siguiente mosquetera ¿No la quieres matar? Sí, sí quieres Sí quieres, pero no puedes Sí quieres, pero no puedes Eso quieres tú, eh La quieres matar, pero no vas a poder No vas a poder Fíjate tú que es algo que tú deseas Pero no se va a cumplir Vamos a meter aquí el típico tronquito Para matar al maguito No se va a morir el maguito Vale, el peca se entretiene El gigante pega una El gigante pega dos El gigante pega tres Dejamos la torre muy dañada Calma y elixir Calma y elixir Metemos el minero Tiramos el tronco Tiene que hacer la horda La tiene que hacer La tiene que hacer No le queda otra Uy, va a hacer el ejercitillo Y así es como Y así es como se remonta la partida No miro Twitch O sea Sigo a muchos streamers O sea, por ejemplo Yo me veo todos los vídeos De YouTube de Ibai Me veo muchos vídeos, por ejemplo De YouTube de Gref Sobre todo antiguos De Call of Duty O sea, si tú miras mi feed de YouTube Salen vídeos de TheGref De hace seis años Dirás, ¿por qué? Porque de vez en cuando Me da por mirarme un vídeo De Call of Duty Porque me trae nostalgia Y me salen millones de vídeos De TheGref Porque me los veo en plan De principio a fin Y entonces YouTube dice A este chico le gusta mucho TheGref Y ya está Pero yo de Twitch No veo a ningún streamer Pero lo que sí que me veo Son los directos resubidos De IlloJuan Y de AuronPlay Ya no me los veo Pero cuando estaba Con Tortillaland Sí que me los veía La verdad No me vi todo Tortillaland Pero me vi bastante A ver este tronco Este tronco Es de esos que dices tú Ven y le sabe al Clash La verdad ¿Qué fue primero El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero El huevo o la gallina? Pues no sé ¿Qué fue primero? Uf, qué cancionaza Hoy se fumaba Como un rasta Si Dios lo permite Que no chicos ¿Cómo se va a fumar Como un rasta? Por favor Si somos gatitos cómodales Tío, de verdad El tronco que le hemos metido Al ejército de esqueletos Me ha parecido Una masterpiece Vale, esta partida Voy a sufrir ¿Por qué? Porque de vuelta El tonto de vuestro streamer BennyHoo No lleva la bola de nieve Y su rival tiene Clon Efectivamente So Voy a meter el mini P.E.K.K.A ¿Sabes por qué? Porque la vida Está para vivirla Mira, si no clonas al lava Yo estoy contento Y si yo estoy contento Tú también lo estás Y si tu leñador se muere Mira, este espíritu Es muy ambicioso, ¿vale? ¡Es un espíritu ambicioso! ¡Es un espíritu muy ambicioso! ¡Es tan ambicioso que ha funcionado! Para que mi añada llegue a la torre Te pegue un par de golpecitos Y me cargue a tres De los cinco murciélagos Era un espíritu ambicioso Y ha funcionado muy bien Vale, no le voy a hacer todavía el tronco Me voy a esperar un poquito Y lo voy a hacer ahora Vale, no ha salido No ha salido Bueno, chicos No todo puede salir en la vida Pero igualmente vamos a tumbar la torre Porque no tiene mucho elixir Parece ser Muy bien Diréis, Benny Ya has ganado la partida ¡Qué bien! Dame mis puntos Estamos contra la Baclón Y no tengo Literalmente Ni un solo hechizo Que golpee al aire Por favor, cálmate Bien Tiene bola Benny, ¿por qué eres tan sexy? Por cierto, le mandas un saludo A mi amigo Emi Y a ti, porfa Un saludito para Emi Lo de ser sensual Bueno, me viene de familia La verdad, no te lo voy a negar Es algo con lo que uno Bueno, tiene que convivir Nacer y esas cosas Y Espero que este genera Muchas veces propiedades La verdad Esta mosquetera ¿Veis? Es el típico error Que comete Benny De repente Cuando ya tiene la partida Súper bien encaminada Y la lía Creo que no me va a dar Como para perder la partida Por ese error Pero Pero podría haber sucedido ¿Sabes? Espérate Espérate Me está pegando la máquina Cuatro Me llegas a dar Me llegas a dar Nada Diez Diez segunditos más de partida Y te la perdía, ¿eh? Me llegas a dar Diez segunditos más de partida Y se perdía Ansías de Querer No sé Hacerle cosas de feo y de malo a Andy Por favor Un respetito Muchas gracias a ti Por Tuni Y por ese prime Bienvenidas Vuestras ganas de hacerle cosas De feo y de malo a Andy A mi no me importan Y a Andy tampoco Así que os las podéis guardar Este tío ¿Por qué me empieza con Mega Caballero? No me tires un dragón infernal Y seré una de las personas Más felices del mundo Porque el Mega Caballero Está siendo empujado Por el gigante Y o sea Ha salido todo Como yo no quería que saliera Pero bueno Es que me ha empezado La partida muy mal Este chico No sé que está haciendo Bueno La verdad es que está agradable ¿No? Esos golpecitos O sea es que A ver Con todo el amor y cariño del mundo Este chico acaba de jugar Muy mal O sea Ha metido Mega Caballero Yo de verdad Siempre os digo Que respetéis a vuestros rivales Y que cada uno Hace las jugadas Que le parezcan Pero a ver Chico Mega Caballero De primera jugada En la partida Y luego me defiendes así De raro Pues yo lo siento Soy un poco crítico Vale vamos a defender Nosotros con gigante A ver si ahora nosotros No hacemos una defensa mala Pues mira Esto tío Esto se llama karma Esto se llama karma No sé si lo conocéis Pero esto se llama karma Literalmente esto Esto es el karma En su máxima expresión Es Burlarte de alguien Por hacer una cosa Y tras eso Hacerla tú peor Hacerla tú peor Porque mira que era fácil Mira que era fácil Meter el gigante Y que se desviara El Mega Caballero Y la reina arquera Y que la mosquetera Se lo defendiera todo Pero no Pero no Tenía que ser yo Una persona Con una boca Gigante Enorme Pero colosa Pero bueno Por suerte Sigo manteniendo Mi opinión De que este hombre No es un excelente jugador Y que tampoco Nos va a dar tanto problema Pero Soy una cosa Muy lamentable O sea de verdad Vaya bocazas Vaya bocazas No te tiltes No te tiltes No, no Si no me estoy Tiltando Estoy haciendo Una autocrítica Mira Otra vez me acabo Ir al puente No nos vamos a fiar De él Bajo Le veo capaz De meter rayo Te lo digo Bueno En la reinita arquera Ahí está A ver Le va a hacer la ulti Así que en realidad No sirve de mucho Tirarle un minero Pero A mi me hace ilusión Mira le damos con el tronco Ni tan mal Vale Vamos a meter por aquí Así más tropas A ver si los mini pecas Estos aguantan vivos Un ratito Y hacen aña Y ganamos fácil Vale Hemos ganado El gigante ya estaba Muy cerca de la torre Era muy difícil desviarlo Ya es que el mega cab Es que he tirado al gigante Muy tarde Es que he hecho el error Porque estaba diciendo Ya verás como ahora Hago yo el error Y lo he hecho Pero bueno No pasa nada Es que hay muchas cosas Que no me cuadran En tu donación O sea Entre lo del sabueso Y el sin hueso Que bueno eso La verdad Y ahora Lo de tu novia Esa que te Quiere sacar el elixir Yo no lo veo La verdad Yo veo que vivís Un sueño Una fantasía Yo no lo veo No lo veo De verdad No lo veo Pero oye Si tú lo dices Vale Ostras Buf Ya está Buena partida Hasta aquí chicos Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Buena partida Hasta aquí Hasta aquí Buena partida Hasta aquí Buena partida Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Buena partida Ojo, su mini P.E.K.K.A. es muy malo Vale, se ha gastado un zap Se ha gastado un zap Y se ha gastado el zap Ojo, ojo, ojo Vale, a ver, esta partida de matchup Está ya perdida, pero No hemos perdido la torre en la primera jugada Que era lo que tenía que suceder Porque se ha tirado una mal... A ver, no es que haya Es que ha hecho mal el mini P.E.K.K.A. Y eso ha provocado que tenga que gastarse una descarga Que a su vez era mala Porque era necesaria para los B.E.K.K.A. ¿Me entiendes? ¿O te cuesta? Te está costando poco Te echo así muchas señales y gestos Para que te enteres, pero te estoy viendo que te cuesta Me da mucha rabia Me da mucha rabia Porque es que Tengo que ir all in O sea, no me queda otra que ir all in Esa es la única solución inteligente Tengo que ir all in No hay otra Es que no puedo defender al Chispitas No puedo, ¿vale? No puedo Por favor, mini P.E.K.K.A. Vení, salvame la vida 400 de vida Llega a meter furia en ataque Que no sé por qué no lo ha hecho Y nos ganaba, ¿eh? No puede hacer nada contra Chispitas Lo extraño ha sido que ganáramos las otras dos Descarga No quiero poner descarga Y dirás tú, ¿por qué? No lo sé De verdad, no quiero Mira, este chico que no para de poner Guau, guau, guau Pues entendemos que tiene complejo de perro, ¿no? Otra cosa no vamos a entender Pero bueno, si pone Love P.E.K.A. Balloon O sea, su clan literalmente dice que ama El P.E.K.K.A. Globo Hay cosas Señales en la vida Dicen que los hombres A veces no captamos bien las indirectas No sé si habéis escuchado eso Pero Yo no sé la verdad que llevará a mi rival Teniendo ese nombre Vaya mono tú Es que me va a meter bola de nieve Y me va a hacer media torre, ¿no? Bueno, no me ha metido bola de nieve Porque Jesucristo me ama al parecer Pero Esta va a ser una de esas partidas complicadas Bueno, lleva el mazo que he subido yo ya al canal Parece ¿Te imaginas que llevará a P.E.K.K.A.? ¿Sabéis qué pasa? Que es que el tonto de Benihu No se ha metido la bola de nieve todavía en el mazo Y dirás tú ¿Por qué? ¿Por qué no te pones la bola de nieve, Beñat? O sea, de verdad ¿Por qué? Pues Porque soy tonto O sea, de verdad No hay otra Porque soy completamente consciente De que una bola de nieve solucionaría Un 80% de todos los problemas que estamos teniendo Pero ¿Sabes? Es como que sería demasiado sencillo Porque, por ejemplo Podría matar yo a los murciélagos Pero eso es como muy fácil O sea, si Si tienes algo para matar a los murciélagos del rival Es como que pierde un poco la gracia la partida, ¿no? Ay, Dios mío No, y este globo va a pegar 7 golpes en mi torre Mira Una Dos Y ahora tiene los murciélagos para el gigante, vale Bueno Podría estar peor El gigante va a pegar sus 5 golpecitos, ¿no? A ver Uno Dos Tres Hombre, igual pega un par más, ¿eh? Hombre, el gigantito El gigantito Te ha metido Unos buenos golpes, ¿eh? Vale, este tronco muy bien Vale, no me va a hacer globo por aquí Ni de broma Ni de broma lo va a hacer Yo, si te digo la verdad No quiero saber Nada más Del gigante en todo lo que queda de partida Yo así metiendo mis Mis tronquitos y mis cosas voy contento Uy, qué buen predict, ¿eh? Ahí hemos hecho Vale, me hago el globo de una Mira cómo se cura la mosquedera Qué gozada, ¿eh? Qué gozada De carta Nueve Ya no le da tiempo, no le da tiempo Gigi, Gigi Oye, muy bien esta partida, ¿eh? Con una bola de nieve hubiera sido más fácil Pues sí, pero No tiene por qué ser fácil Todo en esta vida, ¿sabes? O sea, tiene que haber cosas Tiene que haber cosas Hemos jugado muy bien esta partida, ¿eh? La verdad, me ha gustado muchísimo Como hemos hecho Esos últimos predictos de globo Han sido clave Pero descarga La verdad es que Siendo completamente sinceros La descarga en esta partida No nos ha apoyado en nada Ha sido una partida muy chula al final, ¿eh? Hay que reconocer que ha sido una partida Súper chula al final Pero... Creo que el comienzo ha sido Un poquito patata frita, ¿no? Con merluza por mi parte La verdad Vale ¿Será que me he quitado la descarga Y sale el chispitas? Puede Pero no nos gustaría Clan Zoncillos Príncipe oscuro Y megasbirro Vaya combinación de cartas, ¿eh? Vaya dos cartas Vaya dos cartas Uy, esa bola es más rara Esa bola es más rara Que una tortuga naranja Que voy a meter aquí El típico mini peca Con mosquetera Y el espiritillo Mira el espíritu, ¿eh? Las personas que utilizan Espíritu sanador, chicos Bueno La verdad es que tampoco es que haya hecho Nada espectacular mi espíritu Ni mucho menos Pero el gigantito va a hacer bastante daño Y ahora tengo mosquetera Y esqueletos para defenderme Así que Estamos contentos Ehm Es que es muy malo Atacar aquí por su parte Porque de verdad que con los esqueletitos Le distraigo al príncipe Todo lo que necesito Y la mosquetera hace Piun, piun, piun Y empieza a matarlo todo Vale, gigante doble príncipe Nos encanta Nos encanta Vale, tengo un plan Ah, no, pues mira No voy a hacer mi plan Mi plan era tanquear a la mosquetera Con el minero Pero finalmente Hemos anulado ese plan ¿Vale? Vale Este Le puede meter descarga Así que tengo el espíritu por saca Sí ¿Hacía falta? Pues no lo tengo claro del todo, ¿eh? No lo tengo claro del todo Vale, vamos a hacer una cosa Creo que lo mejor Va a ser empezar con gigante Por la otra línea ¿Por qué? Os preguntaréis Porque mi rival tiene una carta Muy fea, muy fea, muy fea Llamada mago eléctrico Y otra muy fea Llamada bola de fuego El mago eléctrico Nos va a molestar de matarlo Porque lo va a estar cubriendo Todo el día, ¿vale? Con todas las cartas de su mazo Literalmente va a ser su único propósito Entonces yo lo único que quiero aquí Es tradear gigantes Y acumular mosqueteras Seguir metiéndote mineritos A la torre, ¿sabes? Es mi único objetivo O sea, ir matándote por aquí A todas las cartas Te las tradeo con mini pecados mosquetera A gustísimo Ahí estamos Y mientras tanto Te voy por aquí Cicando unos tronquitos Así como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Ahí estamos Vas a tener la descarga Pero pues oye Eres libre de hacer lo que tú quieras Si desees Te voy a meter aquí un tronquito Porque si no ese príncipe va a pegar fuerte Y por aquí otros bats Y si te fijas Ya me tradea otra mosquetera Entonces podemos empezar desde atrás Y ahora él no puede atacar De ninguna manera Y te voy a hacer aquí el mini peca Hombre, ahora la bola que me puede meter Sí que es buena, ¿eh? Las cosas Hay que decirlas por su nombre Vale La bola va a ser buena Pero ahora el minerito este Le va a perjudicar mucho Ahí viene la bola Muy bien Lo que tú quieras Guapetón Pues el minerito Mira el minerito Mira el minerito Mira cómo pega el minerito Qué bonito el minerito Vale, y este gigante No vale nada Porque la mosquetera ya se hace al megasbirro El mini peca Se va a hacer al otro Además a la mosquetera la curamos Y tenemos cretitos para el príncipe La verdad es que esta partida Más controlada no podría estar, ¿eh? Y de hecho Hasta te puedo meter por aquí otro gigante Que bueno, va por delante Pero no sirve Tengo ya por aquí el minerito atrás Cuidado el mini peca, amigo Que se te acerca Peligroso Metemos tronquito Y esto ya es partida Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien esta partida, ¿eh? Nos ha gustado Muy controladita Ay, el Goku El Goku streams Bienvenidos a la familia Guapo Yo digo que sí Toma agua Voy O ese O ese Juan Lo gabite Lo gabite Nunca supe cómo se decía Buena suerte Persona que toma la iniciativa, ¿eh? Una buena persona Una persona amable Ay Vale ¿Le vas a hacer cohe de la mosquetera O no se te antoja? Yo no quiero que la princesa Le pegue a la mosquetera No sé tú No me gustaría En plan Me parecería mal Por tu parte Le voy a meter ya el mini peca Y dirás tú ¿Por qué? Pues no lo sé Porque tiene la valquiria Y seguramente los guardias Pero bueno Vale Tiene guardias, ¿no? O pandilla Vale Guardias Hombre Unos guardias contra un mini peca No está guay Para el mini peca Pero Pero qué Pero Pero nada O sea Pero ne A ver Me van a estar molestando mucho Las princesitas al puente Así que me gustaría Poder Predecirlas Y que los mineritos Fueran Constantemente A su torre O sea No quiero Mineros A las princesas Porque eso Nunca termina saliendo Como en los cuentos dicen Bueno, ¿qué? ¿Quieres tirar la princesa al puente? ¿O cómo hacemos? Juan Pues nada Pues te empiezo con gigante Porque no creo que le metas cohete Es que si le meto Mosquetera Yo diría que sí que me hace cohete Pero con gigante no creo Con gigante yo creo que no se atreve ¿Ves? Mira Va a pegar la princesa en la torre Qué rabia, ¿verdad? Qué buena carta es la princesa Cómo la amo con locura Chicos, ¿dónde está mi descarga? ¿Dónde está mi descarga? ¿Dónde está mi descarga? Que yo la vea Que yo la vea Cuidado Tiene que meter algo para mí Bueno, ha hecho algo raro No le va a salir mal Porque Porque la vida le ama Pero Pues estos guardias No sé si van a pegarme en la torre Yo diría que sí Hostia, yo diría que bastante fuerte De hecho Vale Esta partida pinta mal Honestamente No hate Pero pinta muy mal O sea, estáis viendo que Pinta Pinta fatal Vale Este ataque suyo ha sido un poco demotivado, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ya tiene los guardias Y la infierno No le voy a meter tronco nunca a los guardias Porque no No Vale ¿Está duro el matchup? Hombre Hombre Un poco duro sí que está No te lo voy a negar Pero bueno Vale Es que claro Los dos gigantes Es que no duran nada, ¿eh? Mira lo que duran Mira lo que duran Le voy a meter tronco a la princesa Porque estoy cansado de no hacer daño a la torre ¿Qué tal ha salido? Genial ¿Viene una princesa al puente? No Vale Vienen guardias Le voy a meter tronco, ¿eh? No os creáis que estoy tan loco Vale Voy a empezar a hacer una cosa Un poco rara Como veis Pero No lo veo tan mal Vale Hay que matar a los guardias Vale Hay que meter aquí un tronquizo Porque se está complicando aquí las princesas un poco La verdad Vale Defendemos aquí guay el barril Sin golpes, ¿no? Ahí Ay Ay, ay, ay Ay, no No se ha muerto esa princesa además Buah, F Pues hemos perdido el desafío, efectivamente Pues hemos perdido el desafío, chicos Pues vaya Pues qué fatiga, ¿no? Pues bueno Pues GG, la verdad Ha estado una partida Sin zap, ¿no? Uy, pues cuidado Bueno, chicos Se ha perdido O sea, ¿qué queréis que os diga? No se podía, ¿no? O sea, a ver Lo hemos intentado Pero el rival No ha hecho ningún error Como para perder O sea, no ha metido malos guardias No ha hecho ninguna torre infernal mal ¿Nos vamos a 11 a 3 Un poco caca? Pues sí La verdad es que un poco caca Así que es